Al ser un ordenamiento completo de lo que es la zona alta, lo que es Andorra, Dos Banderas, lo que es el escondido, todo ese sector, estamos haciendo una relación completa en la cual estamos instalando nuevos medidores. Ya cada vivienda va a tener su medidor, independientemente de lo que vaya a ser la municipalidad en cuanto al ordenamiento habitacional. Nosotros lo que hemos hablado con los vecinos es, le estamos haciendo un tendido nuevo, colocando un medidor en cada vivienda que hay. Mañana si la municipalidad traslada alguna de esas viviendas a otro sector, se traslada el medidor. Lo que hemos logrado realizar es poder tener una seguridad en cuanto a la instalación que están teniendo. Muchos están enganchados en sectores muy altos, con precarias instalaciones que pueden generar peligro a muchos vecinos de la ciudad, y recarga todo lo que es la atención de ese sector. Entonces hemos iniciado un plan de ordenamiento en el cual nosotros calculamos en todo ese sector más las nuevas organizaciones privadas que se están haciendo, y el crecimiento que está teniendo la provincia en cuanto que se crece hacia arriba, en muchos sectores que están haciendo edificios grandes, que tienen cada uno su medidor. Nosotros calculamos que este año vamos a llegar a alrededor de 3.300, 1.500 millones nuevos, que genera un ordenamiento y una capacidad nueva de generar electricidad en cada domicilio, pero de esta forma vamos a estar seguros de que la gente pueda vivir tranquila y no podamos tener en el día de mañana peligros en cuanto a la instalación que se han hecho. Bueno, en la actualidad hay muchos sectores que en su momento eran barrios irregulares, bueno, el Consejo ha decidido de alguna manera regularizar a pedido del Ejecutivo Municipal estos sectores. Esas personas que estaban colgadas, digamos, como se dice habitualmente, de la red eléctrica, ¿no pagaban tarifa o sí? En algunos casos pagaban tarifas mediadores comunitarios, y en otros se enganchaba de una vivienda, cinco personas, cinco familias, que tenían una tensión de electricidad muy precaria que se hacía que la última vivienda no llegara con la normal electricidad que tenían que hacer. Y a la vez de estar enganchado directamente a la red por ahí sin control, puede generar un peligro muy, muy grande a la sociedad. De incendio, ¿no? De incendio, sí, de incendio. Tenemos, si vos te fijás, en esa zona, están hasta los cables arriba de los techos, un peligro total, que genera que podamos tener un incendio o un peligro mayor, donde se puedan prender muchísimas casas de fuego y podemos tener víctimas, que es lo que estamos tratando de evitar. Por eso se decidió hacer un ordenamiento claro de cada uno de esos sectores, que cada vivienda, si en un terreno hay cinco viviendas, van a haber cinco medidores.